La historia siempre es igual Me desesperas Otra película más En cartelera Que por tu culpa será De nuevo a medias Si yo te invito a comer La desespera Dicen que vas a llegar Hasta la cena Llegamos siempre al café Cuando ya cierran Si es al boliche a jugar Ya no hay mesa Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre Y puntual Nunca cambiarás Hombres tenías que ser Las ocho ya van a dar, ni me lamento Ya sé que vas a llegar, con algún cuento Otra película más, que nos perdemos Solo he podido aguantar, porque te quiero Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, mujer tenías que ser Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, hombre tenías que ser Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, y tú tenías que ser Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, nunca cambiarás, y tú tenías que ser Siempre, siempre, siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, y tú tenías que ser Siempre, 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 siempre hay un pretexto Siempre, siempre, siempre impuntual Siempre, siempre, siempre impuntual Nunca cambiarás, y tú tenías que ser Siempre, siempre, siempre impuntual Siempre, siempre impuntual